Esto es cosa del pasado. Entra en un nuevo tiempo y pon el futuro en tus manos con ProSoft, lo último en tecnología, a un paso de ti. Visita nuestro nuevo local más moderno y confortable y actualízate con lo más novedoso y vanguardista en equipos de oficina, celulares, tablets, televisores, computadoras, accesorios, sistemas de seguridad y facturación. Y la asesoría partiendo de tus necesidades. ProSoft, tu soporte en tecnología. Somos la marca que prefieren los triunfadores. Visítanos en nuestro nuevo local de la calle Duarte 89, Salcedo, teléfono 809-577-5739. ProSoft, soluciones tecnológicas. Síguenos en Facebook e Instagram, ProSoft 55. El Papa Francisco lamenta el atentado de Nisa y llama a la fraternidad. Miren, es penosa la situación que vive el mundo actualmente. Es muy doloroso lo que estamos viviendo en tiempos difíciles, en medio de una pandemia que nadie ha podido controlar, que nadie se esperaba, que solamente las grandes potencias del mundo, las élites, por necesidad de control y de dominio, han querido hacer esto. Y realmente es muy doloroso. Muchas despedidas, muchas cosas que no estamos esperando, que no estamos preparados de ninguna manera para enfrentarlas. Y qué lindo que una figura como el Papa, y en este caso el Papa Francisco, llame a la fraternidad, pero también en medio de toda esta maldad, de todo este odio, que este Papa haya demostrado con su accionar y con su posición sobre la homosexualidad, y su defensa a que los homosexuales tienen derecho a vivir en familia, respaldando él la unión cívica de personas del mismo sexo, y que no somos nadie para juzgar a nadie. Nadie está supuesto a juzgar a nadie por su preferencia sexual, por su color de piel, por su necesidad de amar y de entregarse a los demás. Entonces, realmente queda demostrado que amor es amor, y qué lindo que fuera alguien como el Papa, y que tanta gente, católicos, ortodoxos, que fueron los primeros que señalaban, los primeros que juzgaban, que te hacían así, tú eres, tú esto, tú el otro, tú. Señores, ya está bueno, hay que parar el odio, hay que cambiar el odio por amor, hay que buscar la forma de mirarnos diferente, y de decirle al universo, oye, yo estoy aquí, yo estoy aquí, y aunque yo no esté de acuerdo con esto, no me llama la atención, tengo que aceptarlo, tengo que ser tolerante, tengo que respetar, porque lo más importante en la vida es amar y ser amado. Y es impresionante como este Papa, el Papa Francisco, ha dividido la historia en dos. Sí, es un hecho que ha, se ha marcado a la humanidad. ¿Tú sabes por qué? Porque es la primera vez que un Papa acepta la unión homosexual, lésbica. O sea, esto es un algo impresionante. Y qué posición la del Papa Francisco, qué sabio ha sido. Porque ante este crecimiento de los movimientos o del colectivo, que es un colectivo que todos los días crece, 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 no podemos hacerle frente, no podemos decir, no, esto está mal, o no queremos esto, no, porque es que no somos quienes. Y ahora los dejo hasta ahí. Un abrazo al Papa Francisco, a toda la iglesia católica, a todas las religiones, un abrazo. Desde ahora, Joan, recuérdense que Dios es amor y que todos lo que buscamos en la vida es amar y ser amados y saber, saber qué es la misión más importante que tiene un ser humano, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, dejo el Papa Francisco ahí tranquilito y hablo de las elecciones que se van a celebrar este próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos. Una decisión que tienen todos los ciudadanos norteamericanos donde no está George Floyd que fue muerto de manos de la policía estadounidense. Donde se estila que va a ganar Donald Trump nueva vez. Donde está John Biden aspirando a la presidencia y donde hay un gran número de latinos que quiere llevarlo a la presidencia. O sea, en medio de tantos escándalos, en medio de tantas cosas negativas y en medio de todas las mentiras de pata del presidente de los Estados Unidos Donald Trump vemos un gran porcentaje de norteamericanos que dicen yo voy a votar por él. O sea, estoy hablando de Donald Trump. Pero también hay una comunidad latina nacionalizada norteamericana o estadounidense como venezolanos, boricuas, dominicanos que también quieren votar por él. Yo no lo entiendo. Ahora me voy más para allá y también veo que hay un cúmulo de venezolanos, de puertorriqueños que van a votar por Biden. Yo creo que es una de las mejores opciones a mi entender. Le exhorto a todos mis amigos que son residentes en Norteamérica en los Estados Unidos a todos los que nos miran a través del espacio voten por Biden para mí. es una de las mejores opciones. Entiendo yo. Si no, ustedes le preguntan a Ana Ureña que está allá, ustedes le preguntan a ella y después me dejan saber. Pero se presume por ahí que quien gana las elecciones es fulanito de tal. O no, es fulanito de tal. Vamos a ver. Yo creo que Biden sería la mejor opción y ahora estamos en tiempo de cambio. y con esta luna llena preciosa, preciosísima, vamos nosotros a darle la oportunidad a que nos renovemos, nos renovemos. Ustedes saben que Estados Unidos es la potencia, una de las potencias más grandes del mundo o es la más grande del mundo que decide mucho de nuestra región del Caribe. lo que aquí se hace es lo que digan en Estados Unidos y vemos que estamos completamente norteamericanizados porque si les cuento más del 90% de la familia dominicana tienen dos o tres miembros o o de sus integrantes que están residiendo en los Estados Unidos. Entonces traen toda esa cultura hacia la República Dominicana y aquí entonces nos americanizamos de más. Pero esa es la que hay. Señores, un aumento en la publicidad online dispara las ganancias de Facebook. Sí, el aumento de la publicidad en Internet a causa de esta pandemia del COVID-19 ha disparado los beneficios de Facebook. Nada más y nada menos que este jueves presentó las ganancias de 17.927 millones de dólares entre enero y septiembre lo que va de año un 61% más de lo ganado el año pasado. Señores, que la cosa la cosa ha dado un giro tremendo, ha dado un giro tremendo. Incluso nosotros estamos haciendo una versión diaria a través de las redes sociales tanto en Facebook como en Instagram de unos live para compartir con ustedes para poder expandirnos porque realmente el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y la gente necesita entretenimiento, necesita comunicación. Nosotros estamos tratando de hacer una comunicación completamente distinta como decía yo al inicio del programa una comunicación que nutra, una comunicación que invite a lo positivo, que llame a la alegría, la alegría consciente y que despierte las emociones y sentimientos de todos y cada uno de nosotros para vernos más y mejores. Óigame bien, nos vamos a una pausa comercial agradeciendo como siempre a mi gente de lavandería hermanos Manuel. Ahí sí, ahí está Don Manuel a quien yo le mando un gran abrazo y a todo su equipo, a Luigi y a todos los chicos. Miren, ellos le lavan, le hacen sus alteraciones en las prendas de vestir, le planchan como usted no se imagina y lo mandan a usted así muñecoso, espectacular, anda, así que yo hago para yo venir para acá, yo mandé a lavar esto, Don Manuel póngame ese gomo nuevo y cuando yo termino mando mis ropas para allí, las ropas de la cama, las cortinas, todo, yo lo mando a esa estrellilla hermanos Manuel en Salcedo, tiene un servicio esperado para ti, viste como es la cosa y recordarte que yo utilizo los servicios para hacer estas transmisiones en vivos, nada más y nada menos que de ProSoft, todos los equipos que ellos tienen allí, tú lo puedes utilizar para tus transmisiones en vivo y también para que tus hijos vayan bien a la escuela, o sea, que no tienen que ir, sino que la virtualidad no escolar, tú la puedes tener en tu casa con mucha comodidad y a un muy buen precio, muy buen precio, eso es lo que buscamos, en ProSoft, en Salcedo, calle Duarte 89, ahí está Deli García, dile que te mande yo para que te den un 40% de descuento, claro, cuando vayas a comprar tu tabla, tu iPad, tu computadora o el dispositivo que vayas a usar para que tu hijo tenga su clase a mano. Antes de cerrar, voy a hablar de Daniela Vega, Daniela Vega, ustedes saben que es una chica transgénero que se hizo actriz es súper exitosa. Una sola será mi lucha y mi triunfo. Encontrar la palabra escondida aquella vez de nuestro pacto secreto a pocos días de terminar la infancia. Debes recordar dónde la guardaste. Debiste pronunciarla siquiera una vez yo la habría encontrado pero tienes razón ese era el pacto. Mira cómo está mi casa desarmada hoja por hoja mi casa de pieza a cabeza y mi huerto forado permanente y mis libros como mi huerto ojeados hasta el deshilache sin dar con la palabra. ¡Gracias!